Música Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal Hoy os traigo esta manicura inspirada en mini Así que si os interesa saber como la he hecho, pues quedaros que comenzamos Bueno chicas, pues vamos a empezar Yo he utilizado estos 3 esmaltes como base Este negro, este que es el 27 de dedona y el 38 también de dedona Y voy a utilizar esta plaquita de aquí Que es la 1256 S Que podéis ver que es toda de dibujitos de dibujos animados y cosas así vale, pues nada a ver, vamos a comenzar y os voy comentando vale y bueno, voy a utilizar estos dos estampadores, que muchas diréis, siempre utilizan los mismos, y es que son los que nunca me fallan, vale, así que siempre tiro de ellos, y el negro de esta marca Pintai y bueno, yo voy a levantar los diseños, y nada esto es una colaboración que me habló por Instagram Laura que su canal es Laura Nair, y me propuso si quería colaborar en esta en esta colaboración que estaban preparando que, y nada esta colaboración son muchas chicas de Youtube y de Instagram, vale y y nada, yo acepté no tenía, la verdad que es que yo no tenía muchas placas ni nada para poder hacer este tipo de diseño y y nada, al final pues dije, bueno voy a coger este, porque esta placa, como podéis ver es muy bonita, pero lo que son los diseños son súper pequeños si veis, mirad 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 mi uña y mirad el diseño esto prácticamente no se ve nada para poder rellenar los diseños así que escogí el los de Mickey porque vi que eran los que más más o menos podían rellenar los diseños para hacerlo, vale, y nada como ya os he dicho aquí participan muchas chicas de de diferentes países y nada yo en la cajita de información os voy a dejar el link directo a todos a todas las manicuras de cada una de ellas para que lo podáis ver cuando terminéis de de ver mi vídeo, vale voy a colorear ahora estos diseños aquí tengo ya preparados los los esmaltes que voy a utilizar estos dos que he utilizado como base y este que es uno de Leticia pero que este no no tiene número porque es un esmaltes que yo misma creé vale y nada pues con este vamos a estar rellenando la carita de Minnie y bueno la temática de de esta colaboración pues no os la he dicho pero esta colaboración se trataba de hacer un diseño de de cosas de la infancia o de lo que nos gustaba en la infancia y demás pero como habéis podido ver yo no tenía mucho donde escoger para hacer este para hacer esta colaboración y nada pues por eso decidí escoger a Mickey porque no sé lo veo como un icono de de la infancia todo lo relacionado con con Disney y nada Mickey es muy icónico por lo menos al menos para mí así que por eso decidí y nada pues quería dar las gracias a Laura por haberme propuesto esta colaboración bueno yo siempre estoy dispuesta a colaborar con chicas de otros canales que me lo pidan así que si alguna queréis hacer una colaboración conmigo pues dejármelo saber en la cajita de comentarios o a través de instagram vale que yo estaría dispuesta a colaborar con vosotras cualquiera que me lo que me lo pidáis y bueno pues ahora voy a coger el mismo color rojo y voy a terminar de rellenar este diseño y bueno los colores que yo he escogido yo creo que eran los más significativos que representan a Mickey y a Minnie claro lo que pasa que me hubiera gustado más hacerla Minnie pero no tenía un diseño de Minnie como podéis ver los dibujitos que trae esa placa todos son demasiado pequeñito y me sería imposible rellenarlo además que prácticamente creo que ni se iba a ver en la uña porque mira aquí tengo ya los dos diseños coloreados yo voy a esperar que esto seque y ahora lo aplicamos en la uña vale chicas esto ya está seco al tacto ok pues vamos a pasarlo directamente a nuestras uñas esto lo voy a aplicar aquí en el fondo blanco y este aquí en el rojo ahí queda y bueno nos queda aplicar el top que yo voy a aplicar este efecto es el de Letizia o el 13 y nada una gota bastante gordita casi casi sin tocar la uña para que no se nos corre nuestro diseño y nada así queda ok pues nada esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado en la cajita de información como ya os he dicho anteriormente van a estar el link directo a todos los vídeos de las chicas que han participado en esta colaboración vale para que os paséis a verlo cuando terminéis de ver este vídeo y nada darle las gracias como ya he dicho anteriormente a Laura por haberme invitado que me ha gustado mucho colaborar y que nada eso que nos vemos en el próximo vídeo ok venga chaitón